El descubrimiento accidental de una ciudad maya en la selva de Campeche ha captado la atención del mundo arqueológico. Un estudiante de doctorado de LUC, Alud Tomás, descubrió una ciudad maya. Se trata de valeriana, mientras analizaba una base de datos pública de los estudios, pues la tecnología de láser y una empresa de cartografía le ayudaron a descubrir lo que era. En el lugar se descubrieron 6.764 estructuras gracias a este descubrimiento. Era una zona bastante grande y una zona muy importante. No solamente era un hallazgo, sino podemos a lo mejor saber por qué los mayas se fueron a otros lados. No tiene nombre todavía esta zona. Gracias por ver el video.